Salud a un número 3 mis perros Vivos porque esta es la última Esta es la última Vamos a ver la escuadra de Ninja Laxis y Nando Veremos que pedo, con que pedo Perrines Acá lo vamos soltando ya Van ir a New Vision Van ir a New Vision Perrines Mis perros, deja tu precioso like y comparte chucho Pero por favor compartan Mis perros Hoy hemos estado Satisfechos se podría decir Con las bendiciones No hemos estado escasos Tuvimos como 3 creo Así que Maldita sea, hoy ha sido un buen día Hoy ha sido un buen día Vamos a buscar de ver que cayó solo de jugar acá Ojito, ya matamos a uno, nos vamos a con los N Los F también, nos vamos a con los F por allá Perrines, nos vamos a con los F Kostling ha matado a Hecho, tremendos K.R.M. Mis perros Ojito, hay que haber de ver que Acá una scooge completa El Kratos ha matado al zorro Acá va el Nico El Nico, ojito, se mueve El infierno está por acá Hay gente a morir por allá Tremendo canal de gente El que hay aquí En zona de impacto Zanca derribado a uno Ojito Allá está el Nico Lo bajaron Don Cerbero Ya lo mató Cerbero ha matado al Nico Ojito mis perros Pendientes Ojito, ojito Chuchos Dispara al infierno Don Ceruleon se cubre Se mueve hacia la izquierda Anda con su espectro mítico Allá está el infierno Your Mommy también Cabal de gente Perro cabal de gente Ojito Ojito, ahí va Resdy Mataron a uno Ojito, ojito Mis perros pendientes Tremendo cagal Tremendo cagal Chuchos Pendientes, pendientes Perros Cachorro, palzuelo 504 Ya lo arribaron Lo arribó MRC Samu A los cien lo han matado Palzuelo, palzuelo, palzuelo Mataron a aquí la escuadra Los X azules Iniciaron con todo Se están adueñando De zona de impacto Dispara en el infierno El Samu se mueve Va hacia él Se cubre Se mueve el infierno Va hacia la derecha Creo que van a ir a por él De momento Aquí va el McMuffin Mira por ahí Le tira granada Le tira granada Se va, se va Tiene vehículo Y se va A tiempo, chucho A tiempo Bendecidos Dices, sí, Sammy Sí, eh Muy, pero que muy bendecidos Bendiciones en Salas Boom Ojito Que vamos a estar compartiendo Las bendiciones en Instagram Porque las bendiciones Tienen que ser para todos No solo para nosotros Allá se comparten Mis perros Hoy compartimos como tres Si no me equivoco Así que allá las pueden ver Perrines Ojito, ojito Vamos a jugar de ver Está calonada la cosa por acá Nos vamos a ver Vamos a ver con los M Vamos a ver Qué pedo, qué pedo Con los M Ya, mis perros Pendientes, chuchos Pendientes Acá está la escala de Zanka Wish El Sinki Y el Tadix Ojito, mis perros Ojito, Ojito Rush FB Le caen, le caen Magi la buena Acá está el mero Zanka DG Ojito, perdón, mis perros El Sinki le dispara El Rush lo derribaron El Sinki lo derribó Ahí está Never Ahí viene Gio Ojito, ojito Ya mataron a Rush Van de paso Gio El Mario Bros, eh Pero dan la vuelta Creo que van a bajar Ojito, ojito No, se fueron Pasaron de largo, eh Pasaron de largo, mis perros Ojito, ojito, chuchos Maricel, gracias por la rosa Maricel, gracias por el apoyo Mil gracias, mil gracias Maricel, gracias por la rosa Mil, pero que mil gracias De corazón Besos en el lance, Maricel Besos en el lance Y magi la buena, magi la buena, chuchos Gracias por el apoyo Mil gracias El Chino Cuba lo derribaron Kat Katman Katman es muy, pero muy buen jugador, eh Buenísimo, pero buenísimo Joder, mi perro Acá está la squad completa Wish, eh Zanka, eh Tadix Y Helsinki, mis perros Vamos en busca de desvergue Caga dale Las squad están dispersas Casi todas, eh Casi todas, mis perros Mi perro, deja tu precioso Y comparte, Maricel Gracias por esa rosota Gracias, gracias, Maricel Mil, pero que mil gracias Gracias por el apoyo Besos en el lance Gracias por ese apoyo, Maricel Mil gracias, eh Vamos a buscar de vergue, mis perros Nos vamos con los X, eh Nos vamos con los X, mi perro A ver cómo está la cosa por allá, eh A ver cómo está la cosa por allá, eh Ojito, ojito, chuchos Ojito, mis perros Ojito, ojito Rush derribó al Kangri Fuego, eh Rush ha derribado al Kangri Fuego Rush FB Va Fernando, eh Va Fernando Pone Jetpack Se buvió ahí un arma, eh Rush FB espera Se mueve Gracias, gracias Gracias, Maricel Gracias por el apoyo Mil gracias, mil gracias Gracias por esas Rososas, hermosas Gracias, Maricel Mil, pero que mil gracias por el apoyo Bendiciones Ojito, ojito, enfrentamiento Para el suelo, Fernando El X de Rush FB Uy, de los X3, eh Muy buen squad Muy bueno el clan S, los X3, eh Muy pero que muy buen clan Está reanudando al Kangri Fuego Llega Rush, llega Rush Le dispara, le dispara Ojito que lo mata Ojito que lo arriba Los mató a todos El Rush FB, loco Con la Dyson, eh Los mató a todos, loco Gracias, gracias, Maricel Mil gracias por las rosotas, Maricel Mil gracias, pero que mil gracias Besos en el lance En el chicloso En el cine Esquinas en el siempre oscuro Besos, besos, besos Besos en el lance Mayela buena, mayela buena Si tenés maya, tenés suceso ¿Qué pedo con qué pedo? Mil pero que mil gracias, Maricel Mil pero que mil gracias Saludos, saludota especial Apoyen, apoyen, Perrines Apoyen, Maricel Creo que Maricel ya la sigo, eh Ya la sigo acá en A huevo Les digo a Perrines que es creadora de contenido también, eh Es creadora de contenido también Entonces por el apoyo, Maricel Mil gracias, eh Mil gracias, eh Ojito, nos vamos a buscar de verga Mis perros Nos vamos a con los G A ver qué pedido por allá, mis perros A ver cómo está el de verga, cómo está el cagal Tremendo, mi perro Saludos a un número 3 Saludos a un número 3 ¿Quién se la llevará, chucho? ¿Quién se llevará esta saluda a un número 3? Pendientes, Perrines Gracias, gracias, Maricel Gracias por ese infinito Grandísimo apoyo Mil gracias, eh Acá tenemos a OneJap Singh Hitman, se va a ver a Resty MR El MRC Samo, eh Ojito, dispara uno por la derecha, eh Dispara uno por la derecha, Perrines Pendientes, chuchos Ojito, que le puede destripar el chico a uno, eh Acá está el Evo GZ Boy, eh Acá está el Evo GZ Boy Y Mainer está por allá Gracias, gracias, Maricel Mil gracias por la rosada, Maricel Mil gracias, 400 Ojito, que vamos a llegar a las mil rosas Gracias, Maricel Mil gracias El Onjan, Yasin está por allá Está por la izquierda Ojito, los acorralan, eh Pero está Resty, Hitman MRC Samo Se van hacia arriba, eh Se van hacia arriba, eh Van a agarrar la altura, eh El buen Yasin le dispara MRC Samo se cae aquí Se mete a la casa Al Patreon lo derribaron JCPortivo lo mataron Lo mató el OneStreamer Catman ha matado al Patreon Zanka ha matado Ojito, Ojito Le caen a un buen Yasin Le caen dos Le caen dos Derribaron a Hitman A buen Yasin lo mataron Llegó McMuffin Lo mató con Pistolita Pero ahí viene Mainer No más es la buena Ahí dos derriba El GZ Boy y Mainer, eh El GZ Boy y Mainer Gracias, gracias, Maricel Gracias por ese apoyo Mil gracias, Maricel Mil gracias Ojito, Ojito, Ojito Acá está Don Don Cerleón Good Gap Fiere Gilbert también El Guillermo de Max Ojito, Espera Viene otra escuadra, eh Viene otra escuadra, chuchos Intercambio de faros Se expuso demasiado El Good Gap ahí, eh Demasiado Catman dispara a la cabeza, eh Catman francazo a la cabeza Al Poeta 504, loco Cat, Catman Qué puto pro, eh Qué puto pro, eh Mil gracias, Maricel Pero mil, pero que mil gracias, eh Gracias, gracias por ese infinito Inmenso apoyo, eh El INFB Ojito, Ojito, Ojito Al Namastro lo arribaron, eh Grato lo cae Mataron a Namastro Ojito Acá trae MacGilbert Acá está Guillermo de Max Dorsal de León Intercambio de faros Col completa acá a la izquierda Los X, Azules Disparan, disparan, disparan Tremendo francazo A Guillermo de Max Tremendo francazo Pal suelo Ojito, que lo rematan, eh Y si mató Mataron a Mario Bros Ojito, Ojito Acá está Don Serleón Quiero estar por allá Gracias, gracias por el apoyo Marcel Gracias, gracias, eh Mil, pero que mil gracias, eh Sube, Resty Sube, Resty Ojito Escopotazo No,chuck, no, no enrollment No, 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 no No, 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 no дорatina ¡No! Don Serleón derribó a Resty Y está en el techo Don Serleón se le arrifó Ojito, le dispara a McMuffin Uh, lo derribaron, eh Lo derribaron, eh McMuffin Acaba de matar a don Serleón, eh Han salvado a Resty, eh Han salvado a Resty, mi perro Ojito, 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 ojito Mis perros Ojito, tremendo de vela Qué cagerman Uh, tremendo Tremendo misera eso que le pegaron, ahí es Queen King, eh, ojito, uh, se tiró el helicóptero, se tenía que tirar, si no, lo mandan a visitar a San Pedro, eh, lo mandan a visitar a San Pedro, mis perros, nos vamos a conocer, eh, nos vamos a conocer, perrines, ojito, ahí regresa Godgap, Don Ser León, gracias Maricel, mil gracias, eh, mil, pero que mil gracias Maricel por ese apoyo enorme e inmenso, eh, llegamos a las mil rosas, Maricel, mil, pero que mil gracias, eh, mil gracias, eh, ojito, 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 ahí está Don Ser León, ahí viene con Nando, Don Ser León se mueve, le va a caer Nando, ojito, Nando llega, le dispara, le dispara, le dispara, le dispara, uh, derriba a Nando, loco, Don Ser León, mata a Nando, pero le llega a Cat Catman, tremendo escopetazo, ojito, loco, ahí va a Cat Catman y mataron, ojito, oh, ay, Candy, tremendo escopetazo a Cat Catman, perro, mil gracias Maricel, mil gracias por apoyo, eh, mil, pero que mil gracias Maricel, ojito, que tremendo escopetazo que le metieron, loco, a Cat Catman, ay, Candy, perro, jui, la gran puta, eh, no me esperaba eso, eh, haceme un bebé, dice el perrín ahí, o sea el baby, te voy a comer el Nancy, chucho, no me estés tentando la tentación, como de a tres, antojar insecto, aquí va Ninja, ojito, mi perro, sube Ninja, Ninja sube con el Ninja, ojito, valga la redundancia, ay, Candy, espera, ay, Candy, voy a entrar, le paran, le paran, Chris pa'l suelo, Chris pa'l suelo, moda streamer, la mató, es el Donaxi, es el Donaxi, saludos perro, desde Honduras, eh, H504, delendo escopetazo, ay, Candy, Ninja, Ninja, ojito, eh, baila insano, eh, tremendo escopetazo de parte de Ninja, ay, Candy, perro, Rush FF sigue matando, eh, a God Versace trabajó, eh, con la M4, gracias Maricel, gracias por el apoyo, mil gracias Maricel, mil, pero que mil gracias, eh, ojito, mis perros, ojito, aquí va Ninja, acá estamos de streamer, veremos qué pedo con qué pedo, eh, veremos qué pedo con qué pedo, Rush FF ha matado a Versace, y si cae, el tremendo escopetazo a Never 4K, eh, ojito, mis perros, saludos de Guerrero, cocho, saludos, 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 vamos a ir a buscar de verga, mis perros, hay que ir a buscar de verga, hay que ir a buscar cagadal, eh, sin ya, mi, gracias por el apoyo, sin, gracias, gracias a todos, mil gracias, eh, mil gracias Maricel, gracias por ese apoyo inmenso, enorme, gracias, mil gracias, acá está el squad de Ninja, eh, el poeta 504 está por allá, acá hay Chris, regresa el poeta, regresa Chris, acá tenemos, eh, con Nando, con Ninja, viene Easy, llega, hay Candy, regresaron, eh, han vuelto, han vuelto aquí, eh, les vale de verga la vida, eh, ahí vamos de streamer, eh, creo que a Donaxi, eh, Donaxi va por Easy, pero creo que Easy ya tiene escopetón, loco, eh, llega, llega, escopetazo, ojito, ojito, escopetazo, 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 se mueve, se mueve, a Donaxi contra Easy, Donaxi contra Easy, sube, sube, Axi, sube, va Easy a por él, va Easy a por él, ojito, ojito, se mueve, se mueve, ya está la parte de abajo, Catman sube, lo espera, lo espera, lo espera Easy, Easy se tira, van a por él, lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen, se mueve Easy, espera, escopetazo, pal suelo, uno, pal suelo, ojito, le dispara, dos pal suelo, que jugadota de Easy, loco, que jugadota tremenda de un puto trailer, Easy, loco, Catman y Donaxi, a los dos, a los dos, mató, ahí viene Ninja, ahí viene Ninja, se está confiando demasiado, tira el Ninja, escapa, ojito, pero va Ninja por él, le tira, escopetazo, no le atina, le atinó, le atinó, le atinó, le atinó, por poco lo mata, uh, lo remató, ¿quién? Don Serleón, eh, le pegó el escopetazo con el Ninja, eh, loco, loco, qué jugadota de, 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 uh, escopetazo Don Serleón, lo esperaron, lo recibieron con tremendo escopetazo, va Ninja por él, escopetazo, no le atina, ojito, saca, eh, la Creek, eh, muerto Don Serleón, eh, muerto Don Serleón, qué jugadota la que se echó ese men, loco, qué tremenda jugada, se llevó a dos locos, a Kat, Katman y a Don Axis, que son jugadores buenísimos con escopeta, perro, ese men los mató, se la rifó, jugadota, tremenda jugadota de, de ese tráiler, perro, de ese tráiler, escopetazo de parte Ninja, va por Guille, le tira escopetazo de la atina, pa'l suelo, tremendo escopetazo de parte Ninja, ojito, ha muerto Guille Max, acá está Nando, acá está Ninja, ya, dúo insano, eh, dúo insano, eh, pero más a 9 kilos por allá, eh, viene Plaga, Plaga y va con la moto aérea, eh, Plaga, quiere atropellar con la moto aérea, ojito, Jeyu King está por allá, 50 jugadores en total, mis perros, 50 jugadores en total, esto está, que empieza, eh, esto no termina ahorita, mi perro, esto está empezando apenas, eh, esto está empezando apenas, mi perro, 47 jugadores en total, jugada, sangre, muerto, balas, despide, cagal, vergueo, pijazos, es lo que va a ver, lo que vamos a tener, lo que vamos a expectar, lo que vamos a sabrosear, lo que vamos a poder ver aquí, en esta tremenda salota, boom, número 3, tremendo de pijal, cagal, inmenso, de vergue, de vergue, de vergue, wey, 60 putas, chucho, acá está Ghost, dispara Kat Katman, ojito, lo atropella Plaga, ojito, lo atropella, ojito, 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 lo esquiva, lo esquiva, la intenta atropellar, tu mamá está por allá, le dispara a tu mamá Kat Katman, Kat Katman se va a la derecha, ojito, ojito, tremendo escopetazo, Insanity Jox y Portillo, que tremendo escopetazo, lo metieron, ya lo mataron, eh, Insanity, tremendo escopetazo, perjata a tu mamá, tu mamá quiere entrar, eh, tu mamá quiere entrar, le dispara Kat Katman, sube el techo, ojito, 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 lo va a matar la zona, a tu mamá, eh, ojito, ojito, no, quita muy poco la zona, eh, quita muy poco, eh, ahí va Kat Katman, eh, lo quiere matar, lo quiere matar, ojito, tiene poca vida, ojito, ojito, ya lo arribó, eh, ya lo arribó, se arriesgó mucho tu mamá, eh, ya lo mataron, ojito, Kat Katman, mató a tu mamá, Mario Bros, tremendo escopetazo con HS, a Chucky, ojito, mi perro, aquí sale esa, Jox y Portillo, madre, la buena, Jox y Portillo, que tremendo escopetazo, el que tiró, eh, se mueve Kat Katman, eh, ojito, 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 se mueve, agarra distancia, eh, porque sabe que hay un escopetazo, un escopetazo, y pa'l suelo, hola, saludo, Perrin, saludo, Cospunisher, saludo a mi perro, ataca Kat Katman, ojito, eh, anda, anda bien separado Kat Katman de Ninja y la squad, eh, o será que los mataron perrito y no me he dado cuenta, no, 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 hasta aquí está el squad completa, eh, Ninja lleva 7 kills, eh, acaba Ninja, el Kat Katman, el Kat Katman anda, eh, muy lejos, uy, ojito, escopetazo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué fue eso, mira, lo dejaron en uno de vida, Ninja, perro, qué fue eso, uh, lo atropellaron, Kat Katman lo mató Medusa, perro, a Kat Katman lo ha matado Medusa, eh, te lo dije, que el Kat Katman andaba muy lejos, eh, ojito, le disparan con toda plaga, eh, le disparan con toda plaga, acá está el Ninja, Don Axis, Ninja, con Nanduayti, ojito, mi perro, la plaga se va, eh, Hitman ha matado a Modestreamer, a Don Serleon lo ha matado de nuevo, le disparan a plaga con todo, no le pueden destruir la moto aérea, eh, no le pueden destruir la moto aérea a la plaga, eh, ojito, 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 mis perros, ojito, pendientes, plaga se va, Medusa ha matado a Inosuke, Medusa han deseado sus kills, el tremendo copetazo de Mario Gross a Guillermax, eh, el Mario Gross está haciendo cagales, se está matando a todo el higueputa mundo, eh, vamos a ver a Mario Gross, mi perro, porque anda tirando escopetazos, regalando escopetazos, rifando escopetazos, dando escopetazos, atinando escopetazos, ensartando escopetazos, ojito, ojito, ahí está Mario Gross, ahí está Rush FB, llega Kratos, cargale escopeta, bajaron a Rush, eh, bajaron a Rush, el Gold Gap está atrás, ojito, ahí está el 4 de Ninja atrás, eh, espera, espera Mario, espera Mario, tiene una leche, escopetazo para el suelo, Kratos, tremendo, escopetazo con el HS, que escopetazo certero al pechamen, le quebró las costillas, le abrió todo el pecho de ese semejante piazo, perro, fue 60 puta, perro, viene de 3 cuadras, ojito, le cae Rezi, le cae Rezi, cuerpo a tierra, tiene mucha gente, será que la libra, será que se la libra, será que sale vivo de eso, tira escopetazo, ojito, atina a uno, Rezi para el suelo, el Mario Gross se la rifa, que jugadota, perro, le caen por todos lados, y aún así no lo arriban, eh, aún así no lo arriban, mi perro, el Mario Gross está haciendo una jugada tremenda, eh, ojito, 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 que puede arribar Samu, Rezi está en el suelo, tiene escopetazo, McMuffin, saca la HS, escopetazo, ya, ya lo arribaron, eh, lo derribaron a Mario Gross, eh, se la rifó, tremenda jugada, perro, tremenda jugada la del Mario Gross, pero era muy difícil, eh, era muy difícil, eh, ojito, ojito, ahí va un camión de carga, se baja Ghost, mal sitio para bajarse, eh, pero ahí se bajó Ghost, eh, le disparan sándwich de bala para Ghost, y ya lo, lo masacraron a pija, eh, ojito, Cat Catman para el suelo, mató a Gio, eh, lo mató Don Axe, eh, Don Axe mató a Gio, allá está la otra escuadra, pendiente de perros, pendientes, que esto va a ser final de infarto, uh, explotan el camión, eh, no, no, fue una moto, eh, ahí otra escuadra completa, eh, allá está Gatita, bella, uh, las bendiciones, la escuadra de las bendiciones, eh, disparan, 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 Cat Man tiene poca vida, Resti, Hitman, Samo, McMuffin va por la izquierda, le disparan a McMuffin, derribaron a Axis, han derribado a Axis, ya lo remataron, solo quedan con Ninja, Nando, Cat Catman, acá está Hitman, McMuffin, Resti, Samo está por la izquierda, le dispara a Ninja, Ninja se va al techo, ojito, 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 Samo se cubre, ojito, le esperan atrás a Ninja, ojito que lo derriban, eh, no, las bendiciones, las bendiciones, Medusa, 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 tremendo francazo que le pegaron a Ninja y lo derribaron, loco, y está que matan al escuadra de los Whitey, solo queda Nando, Cat Man, lo arrinconaron, no, derribaron a Cat Catman, solo queda Nando, Pirro, lo tienen arrinconado, acorralado en esa casa y no lo van a salir, Cat Catman y Ninja están en el suelo, las bendiciones destruyeron a Ninja, perro, le robaron al kill, eh, Resti ha matado a Ninja y a Cat Catman, ojito, Medusa, Gatita, Scar, Bella, ataca a McMuffin, derriban a Bella, derriban a Bella, Scar está en el techo, Resti está abajo, llega Nando por la espalda, ojito, muerto Nando por, Medusa lo mató, Medusa mató Nando, Gatita para el suelo, ahí va Scar, le cae a Samu, le cae a Samu, tira el coppetazo, mataron a Gatita, McMuffin, Medusa va por allá, ojito, le caen a Scar con todo, le caen todo, le caen todo, le caen todo, le caen todo, y te escapar, te caen en la roca, la mataron, solo Medusa logró salir con vida, solo Medusa logró escapar, solo Medusa logró huir, loco, 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 han matado tres bendiciones, solo queda una, Cote y Lingua y Chista por acá, tremendos coppetazos al bot, quedan nueve jugadores en total, mis perros, nueve jugadores en total, allá está tu mamá, allá viene otra escuadra, mis perros, aquí está Cote y Lingua, Reddy, McMuffin, MRC Samu, tremenda jugada la que se están echando, nueve jugadores en total, ahí viene Medusa, le caen a Cote y Lingua, va a entrar Medusa, ojito, escopetazo, muerto, Medusa la mataron, tremendo, escopetazo con la HS, acá está Samu, Samu está cerca, le dispara un holograma, a Tilling le quitan toda la vida, tiene poca vida, lo mataron, lo mataron, lo mató, Reddy, 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 siete jugadores en total, mis perros, quien se llevará a dar, esta salabón, número tres, quien se la llama, mi perro, pendiente, Chucho, tremendo de vergue, tremendo, caen al, squad completa, la que está allá, cuatro contra tres, final de zona, de infarto, mi perro, no se lo pierdan, deja tu precisión ahí, comparte, Chucho, tremendo de vergue, caen al, juez, sesenta mil millones de mil puta, perro, esto es de vergue, la escuadra logica azul, se la están rifando, pero rifadísima perro, mataron a la escuadra de Ninja, ojito, McMuffin, y Sanir para el suelo, con M21, ya lo mataron, tu mamá está ahí, Samo se cubre, ojito, 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 le dispara a tu mamá, pone médico, lo espera Samo, tu mamá se está arriesgando demasiado, llega, 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 escopetazo, se mueve, ya lo arribaron, eh, Samo, tremendo escopetazo, tu mamá, no, no sé tu mamá, por qué hizo esa jugada, loco, fue a caerle a, a Samo, y viendo que los otros dos estaban disparando, y, y, quedó, eh, sin cover, nada, cero, mi perro, solo el pecho fue a poner, eso lo queda, Chris, ojito, los seques azules, tres contra uno, final de zona, se, se camufla ahí en el suelo como camaleón, nadie lo ve, dónde está, yo no lo veo, no lo puedo ver, es invisible, nadie lo ve, juez puta, chucho, dónde está, dónde está, dime dónde está, porque lo perdí de vista, ojito, llega Samo, ya lo vieron, Samo, tiene el escopetazo, Chris, tiene el escopetazo, le caen, le disparan por todos lados, se mete el humo, no lo ve, nadie, ya lo mataron, se llevan la sala boom número tres, Resdy, McMuffin y Samo, fue 60 mil millones de mil putas, se han llevado la sala boom número tres, mis perros, contra viento y marea, eh, buenísima, chuchos, buenísima, se han llevado la sala boom número tres, eh, Hitman, McMuffin, Samo y Resdy, eh, enhorabuena, chuchos, 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 ch